como están es un gusto como siempre saludarlos y encontrarlos por aquí en este foro de estilo gracia y que son nuestras conversaciones desde el confinamiento espero que todos ustedes estén en sus casas porque si no se me vayan a infectar yo soy ricardo domínguez vamos a continuar con estas pequeñas charlas entre amigos y desde aquí en vez de nuestro confinamiento desde nuestras casas viendo por el balcón los árboles y la vida pasaron que no pasa nada ni la vida pasa por ahí en el vídeo inmediato anterior de estas charlas tengo dos feces de rata en lugar de decir que el vino cuando es de una sola uva se llama varietal dije vintage pero es que estoy pensando en mí yo si soy vintage el vino no y en otra parte hablando de la reserva dije mal el plazo el plazo para un que un vino se llame reservas de 36 meses de los cuales 12 son en barrica y el resto en botella bueno aclarado la fe de ratas y ofrecidas las disculpas correspondientes pasó a otro tema porque he estado recibiendo noticias en en mi correo y en lo que leo que otras personas publican acerca del futuro de los empleos y evidentemente los empleos más solicitados son en el área de la cibernética en el área de la computación y particularmente en el área de la inteligencia artificial porque el la relación entre cliente y empresa cliente y producto se va a ver totalmente alterada después de la pandemia no solamente en méxico en el mundo entero y mucha inteligencia artificial ha sido desechada por el consumidor porque nos molesta nos choca estar hablando con una máquina de manera que los creadores de inteligencia artificial se han dado a la tarea de modificar los parámetros o los las instrucciones de la inteligencia artificial para que se concentren en hacer que el consumidor el que consulta se sienta mucho más a gusto se sienta mucho más entendido en todo sentido ahí es donde está el futuro pero las empresas las empresas muy grandes tipo coca-cola o tipo yendo al motors tienen su propio departamento y no van a contratar a nadie más las otras empresas que son de tamaño grande o mediano o pequeño o mini no tienen un presupuesto para para hacer un departamento de cibernética o de inteligencia artificial en su propia empresa lo que va a ocurrir es que van a contratar por fuera y ahí es donde los que no se han aplicado o decidido cuál es su verdadera profesión ahí es donde pueden aplicarse porque esto va a evolucionar y ahí es donde todo va a cambiar en el manejo de la inteligencia artificial y en el manejo de las cosas que la inteligencia artificial maneja y el tipo de relación que establece con los clientes y consumidores o público en general la inteligencia artificial tendrá que actuar como si fuera una persona y eso tiene su chiste y yo creo que ahí es donde está una evolución muy interesante de este tipo de trabajos pero por otro lado fíjese usted que no resulta bueno a mí me resulta un poco chocante un poco sorprendente que todo se refiera a eso porque pues con todo el respeto que merecen los los profesionistas y los investigadores de esta materia yo creo que de todos modos las cosas todas las cosas hay que fabricarlas y nadie está interesado en fabricar nada y eso es algo que a mí me preocupa mucho porque esto significa que todo va a quedar en manos de los chinos imagínese usted que por no cuidar por ejemplo a los molinos de nixtamal y a los expendios de tortillas que es donde hacen las tortillas a partir del nixtamal nadie les haga caso no los financie nadie que tengan que cerrar saben quién se va a ocupar de ese enorme mercado de tortillas en méxico los chinos se los vamos a dejar vamos a permitir que vengan y ocupen todos nuestras 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 facultades nuestras habilidades naturales y nos reemplacen y entonces haya una banda enorme de desempleados en el país creo que también podríamos muy bien con un poco de menos pretensiones no digo humildad pero sí con un poco de menos pretensiones aprender inteligencia artificial saber qué es de qué se trata tomar un curso o tomar 20 cursos pero creo que también debemos pensar en convertirnos en productores en fabricantes de algo porque no podemos dejar que las cosas queden en manos de extranjeros bien yo conozco el gremio de zapatos porque eso me dedico yo fabrico los zapatos pero no fabricó la piel no y una cosa es la piel de afuera que se llama corte y otra cosa es la piel de adentro que se llama forro y otra cosa son las entretelas para la puntera para la punta y otra son los castillos de celástica para el talón y después viene viene la fibra cartón para la planta y la media planta de fibra dura con su cambrillón de acero para que el zapato no se tuerza y vienen los pegamentos y vienen los hilos y viene la suela que si es de cuero es otro tipo de curtiembre completamente distinto es otra empresa es otra rama industrial la curtiembre de cuero para suelas no tiene nada que ver con la curtiembre de cuero para la piel con la que se fabrica el zapato luego viene la fabricación de cercos artificiales lo ya ve que los bostonianos traen un cerco con unas costuras que se ven muy bonitas no siempre no siempre es hecho a mano generalmente ya vende la tira completa y uno la aplica en el zapato antes de montarlo y pegarlo y después le pega la suela y parece que la suela estuviera cocida pero bueno aún los que la cosen hay que hacer las agujas los hilos las máquinas de coser todo eso que fabricarlo y luego viene el papel de china o la franela con la que se envuelve el zapato y las cajas de envasado y las empresas que hacen cajas de envasado también tienen que imprimir tienen que entintar tienen que pintar la caja a petición del fabricante desde luego pero entonces viene también la producción de tintas de rodillos de moldes o de lo que sea como se estampe tiene una caja para envasado de zapatos se dan cuenta de cuántas empresas hay nada más en un solo ramo industrial y luego vienen los repartidores los camiones de reparto los que tienen que tienen que conocer todas todas las ciudades calle por calle para saber a qué hora y en dónde se entrega y a qué hora se entrega a quién lo recibe cómo se entrega y ahí vienen también los que imprimen las facturas o bien el que maneja en la fábrica de zapatos la computadora que emite las facturas como ven en la producción industrial hay muchísimo trabajo y lo estamos dejando fuera no nos estamos haciendo no estamos haciendo caso de esto y ahí es donde está el dinero porque cuánto que si todos estudiarán vamos a suponer que un millón de personas fueran expertos ahora ya aquí en méxico en inteligencia artificial y todos estuvieran profesionalmente muy bien capacitados y muy habilidosos para cuántos creen que van a poder contratar y cuanto mayor sea la oferta menor es el precio porque esa es ley de mercado de manera que habría que pensar muy bien si podemos dedicarnos a una rama comercial o particularmente una rama industrial mire por ejemplo el enlatado de chiles o el enlatado de frijoles generalmente una empresa como la costeña tiene todo integrado vertical y horizontal ellos tienen su propia fábrica de latas y su propia fábrica de etiquetas y sus propios departamentos de reparto ellos no tienen problema pero no todos son la costeña algunos tienen que comprar las latas por fuera otros tienen que mandar imprimir las etiquetas otros pueden ser los encargados de etiquetar el producto ya que está llena la lata como ven también ahí en todo hay muchísimas ramas a las disculpen la interrupción amigos es que mi teléfono ya está muy viejito y ya no tiene tanto almacenamiento de repente se me agota nada más para continuar unos breves minutos con el tema les decíamos de los de los espacios que hay en ramas industriales y comerciales y obviamente bueno eso requiere dinero y el dinero es algo que escasea no está disponible tan fácilmente pero aquí si ustedes nos lo permiten vamos a revisar cuántas instancias hay tanto gubernamentales como privadas para obtener los recursos financieros necesarios para echar a andar un pequeño taller o un taller grande o una empresa o una empresa de servicios o una empresa de producción de algo o una empresa comercial vamos a ver qué hay disponible por nacional financiera de los bancos privados ni nos vamos a ocupar porque no están dispuestos a financiar a nadie ellos no participan de esta necesidad que tenemos de echar a andar al país ellos participan solamente de su necesidad de ganar más dinero pero el gobierno tiene fondos que no depende necesariamente del ejecutivo federal son prácticamente autónomos y ahí están los fondos están disponibles porque nadie los ha solicitado entonces lo que podemos hacer es encontrarlos encontrar los nombres los domicilios las direcciones los nombres de quienes manejan esos fondos y acudir a ellos y dedicarnos a producciones a trabajar de una manera productiva de manera que podamos fabricar cosas y venderlas en lugar de estar pensando nada más en prestar servicios porque créanme la cibernética por mucho que avance no va a ser capaz de fabricar en cámaras de tercera dimensión ni zapatos ni latas de comida envasada ni nada bueno ni sillas ni sillones nada ni muebles no se pueden fabricar en cámara 3d ahí se puede sacar el patrón ahí se puede sacar la guía pero no se puede hacer la producción masiva no se puede hacer una producción continua de cosas a través de cibernética entiendo que los robots nos pueden sustituir pero hay cosas que los robots no van a poder hacer porque no les interesa se ve ese los robots están hechos para otro tipo de industrias mucho más grandes que este tipo de industrias no necesariamente artesanales pero si industrias pequeñas o medianas que son las que nos van a permitir a nosotros acceder a una economía pujante a una economía como la china porque entre otras cosas por los chinos se dedican se dedican en sus casas a coser y a fabricar muebles y demás y luego los venden a otra empresa bueno mire en italia y en españa hay pueblos enteros que fabrican aunque cocen los zapatos para entregarlos a la fábrica de manera que eso es lo que podemos hacer y todos viven bien porque me van a perdonar pero en españa se vive mejor que aquí y en italia se vive bastante mejor que aquí de manera que pues ahí está el camino y vamos a ir estudiándolo y señalando lo con objeto de que todos podamos tener una oportunidad de ganar más dinero de ser productivos y estar orgullosos de ser nosotros mismos y de haber contribuido a que el país no se hunda amigos muchas gracias y nos vemos